Si la cagas mucho, aquí se carga por primera vez a Conor. Conor es el único personaje que muere muchas veces. Es más, hay un trofeo que literalmente es matar el máximo de veces a Conor, o sea, todas las veces que se pueda en todo el juego. ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. 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 Tejado Tampoco Rulerrovers Ah, se lo quita de todos modos Si Hostia, pues no se como se va a quedar Ah, se lo quita de todos modos No se como se va a quedar No se como se va a quedar No se como se va a quedar Eh, que si se corta el pelo Vale, eh, coge la pistola No se como se va a quedar Te va a gustar el pelo, eh No se puede debatir nada No se como se va a quedar Vale, 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 vale Alice, vete ya Tengo agentes peinando el vecindario Por si alguien ha visto algo Vale, avísame si se enteran de algo Yo así es como te decía que te cortas el pelo Que te queda guay Ah, que lío de caso Cogió el primer autobús que llegó Y se bajó al final de la línea No fue una decisión planeada Actuó por miedo Los androides no sienten miedo Los divergentes sí Las emociones pueden trastornarlos Hasta volverlos irracionales Pero seguimos sin saber a dónde ha ido No tenía un plan Ni un sitio adónde No sé yo, pero... Puede que no fuera lejos A ver Ralph ha encontrado esto Para que la niña coma Es bueno para ella Un regalo Para compensar los malentendidos Que ha habido Ralph cocinará Haremos como los humanos Que les gusta la carne quemada Venid Sentaos aquí Siéntate Porque como la lies ahora Eso está mejor A Ralph le ha costado mucho Encontrar algo de comer Para la niña No sería muy amable de su parte Rechazarlo ¿No crees? Genial No, malas intenciones no tiene Pero hagamos encontrar Que el antiguo Dueño vagabundo Le ha cortado el cuello ¿Qué ha dicho? Suculento Suculento Padre, madre, niña Por favor, cara No quiero comer de eso ¿Qué ha dicho? Ha dicho que está deseando comer Tiene mucha hambre La pequeña humana No lo va a lamentar Ralph tiene la comida mejor Y más grande Que ha podido encontrar Va a estar suculenta Suculenta Vamos Come Mala pinta no tiene Come He visto el cadáver de arriba Mataste a ese humano ¿Verdad? No No, ya estaba así Cuando Ralph lo encontró Dijiste Que querías que fuésemos Como una familia Ralph El padre La madre Y la niña ¿Recuerdas? Pues un padre Nunca amenazaría A su hijita Con un cuchillo Para que comiese Ah, sí Me gusta A Ralph le ha costado mucho Por eso Solo quería que la niña comiera Pero Ralph no es malo, no No es malo Mierda No, malas intenciones No tiene Ay, no es un divergente Ah Creo que Si elijo cosas Lo puedo hacer divergente ahora Que si no se puede liar Bueno, muy mala la lío Y que muera aquí No tengas miedo No voy a hacerte daño Había sangre azul en la verga Sé que otro atroide ha estado aquí Ralph se hizo un rasguño al pasar Es sangre de Ralph Estoy buscando una AX400 ¿La has visto? Ralph no ha visto a nadie Sí Voy a intentar que sobreviva No te prometo nada Debes quemaduras ¿Hay otros androides aquí? ¿Otros androides? No Ralph está solo Tío Es ahí Están arriba Sí, están arriba Si te das cuenta En cuanto me ha acercado las escaleras Se ha puesto ahí Súper Ralf No No te voy a hacer nada ¿Vale? ¿Tú? Dónde? ¿Tú lees? ¿Tú lees? Alright ¿Tú lees? ¿Tú lees? ¿Hay alguien ahí arriba? No. Nadie. No subas porque entonces encuentras el cadáver, ¿sabes? Vete ya, vete. ¿Pero por qué estás tan estresado, tío? Que no me deja salir, no me deja salir todavía. Tengo que buscar por qué está estresado. Tengo que buscar por qué está estresado. Tengo que buscar por qué está estresado. Si te das cuenta no me deja salir. ¿Ahora me va a dejar subir o qué? ¿Menos al baño? ¿Al baño no debo entrar? ¿No? ¿No? No, no entiendo exactamente qué... A mí no entender, eh. Es que si te... Es aquí. ¡Corre rápido, Gana! Gana, ¿qué está pasando? Hay dos opciones. Hay dos opciones. O sea, no va a pasar nada, ¿vale? Eso sí, elige rápido, eh. No disparen, la creemos con vida. Elige rápido. Corre. Corre. Que es ahora. Anas. Buena. Vale. Vale. ¡B! ¡B! Tiene que ser un divergente. ¡B! ¡B! ¿Estás bien? Vale. Pobre Ralph. Pues sí. Aunque el departamento lleva años. No. No. Hay un lugar en el que somos libres. Busca Geico. No. 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 Hay unas monedas. No. 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 Parece que sí lo oí. Sí. Lo sé. Qué locura, ¿no? Ah, perdón. Disculpe. Sí, más está ahí arriba Ahí está el arco iris Lo estoy viendo ya Vale, un robot a través de una verja Buenas tardes Buenas tardes ¿Tú ves otro? ¿Tú ves otro? ¿Tú ves otro? Vale, acá hay otro Y ya está, eran tres ¿Tú ves otro? 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 Vale, ahí está Vale, ahí está Vale, ahí está por dentro ¿Tú ves otro? ¿Tú ves otro? Bueno, pues por aquí A ver, yo veo más lógico intentar engancharte aquí ¿Tú ves otro? 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 Ahora, yo no me fiaría tanto de eso Ejecútalo Creo que era bastante obvio Yo no pensaba que es por aquí Yo no pensaba que es por aquí Bueno, pero para mí no va a ser Hop ¡Suscríbete! 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 Gracias.